Hemos estado hablando mucho durante la pandemia de la importancia de la salud pública, del enfoque que hay que hacer en ese tema de la prioridad que debería tener, pero tú que tienes una temperatura tan, tan exacta de lo que está ocurriendo en todo ese mundo, ¿qué sensación tienes? ¿Hemos dado esos pasos hacia adelante o dónde estamos? Bueno, yo creo que tenemos buenas noticias y malas noticias. Las buenas noticias es que la sociedad en general y ciertamente a nivel político no hay ninguna duda de que esta pandemia nos ha enseñado que tenemos que estar preparados para cualquier nueva pandemia y en esto se están haciendo pasos importantes a nivel político, a nivel ejecutivo. Estas son las buenas noticias. Las malas noticias es que a nivel personal, a nivel individual, yo veo que la gente ha vuelto al nivel que estaban antes de la pandemia. Es decir, es la salud una prioridad en nuestras vidas. Y desgraciadamente yo diré que en el mundo de consumo que hoy vivimos parece que el tema de la salud sea secundario. Nos cuidamos cuando estamos enfermos, pero no nos cuidamos cuando aún no estamos enfermos. Yo creo que esta pandemia no ha cambiado este aspecto. Y esto es lo que yo creo que son las malas noticias. Seguimos siendo como éramos antes. Es decir, si tenemos enfermedad, nos cuidaremos para prevenir que progrese. Pero si no tenemos enfermedad obvia, el tema de la prevención no es una prioridad hoy. ¿Qué se está haciendo ahí bien y dónde están las carencias y por dónde debemos avanzar? Bueno, primeramente es interesante hablar de una o dos enfermedades que son las causas de mortalidad número uno en el mundo. Yo me voy a enfocar más en la enfermedad cardiovascular, concretamente en la enfermedad de las arterias. Pues aquí nos encontramos con la siguiente situación. Estudiando el tema de la salud, nos hemos dado cuenta que la enfermedad de las arterias empieza a la edad de los 20 años. Esto con nuevas tecnologías de imagen que nos hacen ver las arterias desde fuera. Y esto es fundamental. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vemos que factores de riesgo que dan lugar a la enfermedad arterial, la obesidad, la presión arterial alta, el colesterol elevado, la diabetes, el cigarrillo, la falta de ejercicio. Todo ello tiene un efecto muy importante a edades tempranas, entre los 20 y los 40 años. Pero es silencioso. Es decir, no sabemos que la enfermedad está desarrollándose hasta que aparece el infarto de miocardio y el infarto cerebral. Por lo cual, el primer punto que quiero hacer es un punto educativo. Y es que tenemos que empezar a parar atención en la gente joven. No a los 60, 70, 80 años, cuando ocurren los infartos. Todo ha empezado mucho antes. Pero en este terreno educativo tengo que añadir algo. ¿Cuál es el problema o el reto de los 60 a los 100 años? Uno de los retos principales es la enfermedad de Alzheimer. ¿O es la degeneración cerebral, la demencia senil? Pues, ¿qué es lo que estamos viendo? Que los mismos factores de riesgo que he mencionado, que actúan silenciosamente en las grandes arterias, que pueden producir eventualmente un infarto de miocardio o un infarto cerebral, también actúan sobre las arterias pequeñas del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que cuando vemos una demencia senil o una progresión de la enfermedad de Alzheimer, ahora empezamos a ver que todo ha empezado muy temprano. Con los mismos factores de riesgo que afectan las grandes arterias del corazón, empiezan a afectar las pequeñas arterias del cerebro. Pero esto se manifiesta mucho más tarde. Y esto es un punto fundamental. ¿Por qué? ¿Cuántos enfermos vemos que nos dicen, usted doctor es una tortura, nos hace bajar peso, nos hace que dejemos de fumar, nos pide muchísimo, yo prefiero morir de repente y que nadie me maree de un infarto? Yo les digo, oígame, usted sabe que los mismos factores que dan lugar al infarto, de una manera muy, digamos, despacio, afectan la circulación cerebral. Y esto puede dar lugar a la demencia y que usted no reconozca a sus amigos. Está claro, Valentín. Déjame que en este punto introduzca algo que he oído en abundantes entrevistas últimamente, que, bueno, decías que si tú empezaras ahora de nuevo tu carrera, te enfocarías mucho en el estudio de la mente, de la neurología, de las... Bueno, imagino que porque del mundo de la cardiología lo conoces todo, pero sí insistes en esto que justo hablabas ahora de la conexión, interconexión, que existe entre muchas de las enfermedades que tenemos, que aparecen, y que no tenemos la sensación, no conocemos o no las tratamos o no las prevenimos de una forma coordinada. ¿Por qué es tan importante esta conexión que tú dices y que tú insistes entre todo el tema que tiene que ver con cardiología y nuestras mentes, nuestras cabezas? Bueno, porque yo pienso, vamos a ver, que la cantidad de vida depende del corazón, pero la calidad depende del cerebro. Si esto lo tienes en cuenta, es muy importante la calidad, es decir, uno puede vivir muchos años, pero si entran en una demencia cerebral, una demencia senil, o en una enfermedad de Alzheimer, vale la pena. Por lo cual, lo que estoy dando énfasis es que los mismos factores de riesgo que afectan al corazón y que pueden dar lugar a un infarto de miocardio, afectan al cerebro, pero de una manera mucho más lenta y la calidad de vida se ve afectada. Por lo cual, pues yo tengo que escoger, yo diría, si tengo que vivir más tiempo, déjame vivir más tiempo, pero por una buena calidad de vida. La importancia, la conexión con la alimentación, nuestra vida, lo que hacemos, el fumar, no fumar, ¿por qué terminan en este último bloque? ¿Por qué es tan importante? Yo creo que el problema es precisamente en nuestro cerebro, en decidir que nos vamos a cuidar o no. Si la decisión es que nos vamos a cuidar y que la salud es una prioridad en nosotros, esto es fundamental. Entonces, estamos entrando en una serie de aspectos. Uno es la alimentación adecuada, naturalmente. El otro aspecto es el ejercicio físico. El otro aspecto es conocer tu cuerpo. Tenemos que conocer la biología de nuestro cuerpo. Pero muy importante, y esto lo hemos visto en los niños, es el aspecto emocional, controlar las emociones. ¿Qué queremos decir? Lo que queremos decir es que es muy importante el rechazar factores de riesgo que son tóxicos, el alcohol, cuando se nos presenta de una manera abundante, el tabaco, las drogas. El clima y las nuevas tecnologías, el uso de las redes sociales. ¿Cuál es un poco tu acercamiento a estos dos temas? Primero el medio ambiente, el clima, después las redes sociales. Bueno, el primer tema es un tema de conciencia. Es decir, que el que no entremos en contacto con la realidad, que hoy en día es evidente, y es que el clima, la polución atmosférica, la temperatura, etc., son fundamentales en la vida de este planeta. Y tenemos que cuidarlo. Y tenemos que estudiarlo. Esto es un tema de conciencia. Es absolutamente crítico. Luego está el otro tema, que es el de las redes sociales. Esto ya es un tema de responsabilidad. ¿Por qué? Porque en las redes sociales, desgraciadamente, se dicen muchas cosas. Un gran porcentaje de lo que oímos y vemos no es realidad, es mentira. Por ejemplo, yo aparezco en las redes sociales vendiendo medicamentos que no han existido, ni que yo he trabajado nunca. Y esto está ocurriendo en estos momentos, en muchas de las redes sociales. Estoy vendiendo medicamentos que ayudan a rejuvenecerse. Estoy vendiendo medicamentos que abren las arterias. Estoy vendiendo medicamentos que ayudan a la piel. Todo esto es mentira. Y esto está saliendo actualmente. Esto es un ejemplo de lo que vemos con las redes sociales. Es decir, que el futuro de las redes sociales es un tema de responsabilidad. Hay otro aspecto, tal vez no hemos hablado, de concienciación. Ciertamente el clima, la polución atmosférica. Pero también el hambre en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!